Cristian Ciminelli, Elisa Sánchez y Tomás Rebord son El equipo suplente que se muere por gritar un gol Jueves de 21 a 24 Por el Destape Radio Seguimos festejando los 100 años de caricias Muchas gracias a la gente que está del otro lado Muchas gracias a la gente que está comprando entradas En el momento, claro, dijeron quiero precio promocional Voy a comprar las entradas, muchas gracias, ¿verdad? Hay roller, mientras digo esto que haya roller Me encanta el roller, eso es la locura Eso sí es máxima ciencia Eso es máxima ciencia de verdad Mucha gente viendo en vivo pero no poniéndole like a este video Así que les conmino a levantar el pulgarcito Y también a hacerse gente, full gente, persona, gente de honor Para ayudar a que este caricias se realice Y no solo eso, sino el caricias presencial Pues todo sale del mismo lado De la misma banca Absolutamente todo en la misma banca Recordamos consignal 11 25 80 9 360 No se entendió, decía la gente Sin embargo, me comunica el chaijockey argentino Mirá, mirá como hace con la mano Está haciendo taca, taca, taca con la mano Y eso significa que hay récord de audios Récord de audios Y eso que dijimos, una consigna Que no, generalmente no lo hacemos No solemos decir algo tan endogámico Hablar tanto de nosotros No, no permitimos ser endogámicos Hoy sí Hoy sí Siempre son abiertas, siempre convocan Siempre es para afuera Pero hoy es, ¿sabes qué? Vamos a celebrar caricias Y la gente evidentemente lo entendió Y la gente está participando El mejor audio Se va a ganar el libro del gauchito De nuestro amigo Mati Segretti ¿No tú, Elisa? Que tengo mucho hambre Así que estoy por comer dulce de leche Bien, podés probarlo Bueno, dale El dulce de leche de caminos punto abiertos Creo que Rufo pidió algo El señor Rufo pidió algo ¿Por qué era mentira lo de la cocaína? Ah, sí Está pidiendo comida Le agradecemos a Troy Manesclur también Que va a comer Y te quería preguntar Con la mano, Elisa va a comer dulce de leche Está metiendo un garfio Eso se conoce como meter el garfio En el dulce de leche Y angullirlo Es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno Metió el fiogar Sí Metió el fiogar Ahora no puedo volver a meter el mismo Supongo que ese es el frasco de Elisa Ese ya se lo quedó ¿No? Evidentemente tenemos Otro dedo, otro dedo La yerba Va por el segundo dedo Y el dulce Va a profundizar Y lo pone acá como diciendo Meter el garfio Claro, vos querés, Cris Le pasé dos diferentes Te puede ofrecer su dedo si no también Sí, también Es como Elisa El tercer dedo Le querés agradecer ¿Vos por qué comiste antes de venir, boludo? Yo comí antes de venir ¿Así cualquiera? Sí Le querés agradecer a la gente de Caminos Punto Abiertos Que el sábado se hace una feria Sí, porque me gustó mucho esto Bueno Este y otros productos pueden conseguirlo en la feria el sábado Van, dicen que son gente Y tienen un descuento instantáneo Lo que yo te quería preguntar Y la cerveza de Norita también me gustó mucho Está buenísima Norita, ¿eh? ¿Cómo? Yo me la tomé toda Está buenísima Norita Hay muchas en este programa ya, ¿no? O sea, si alguien las recopila Hay muchas birras Estaba la de La de Vista Y Norita ¿Te gustó, Evita? No probé Sólo probé Norita Estaba bárbaro Insiste, ¿eh? Insiste La elección de palabras, hermano ¿Viste? O sea, yo digo No se puede hablar ya directamente Yo me angustio porque rompí el perón de Navarro, boludo Y vos estás... ¿Qué? Estoy agradeciendo la cerveza que nos mandaron Elisa, lo que yo te quiero preguntar Sí, contame Desde que empecé a hablar Es la cantidad de vestuario que estás intercambiando a lo largo del programa Bueno ¿Querés decir algo al respecto? Sí, tenía más cambios, pero los dejé Cada bloque con un cambio distinto Es impresionante el esfuerzo de programas Igual son tres prendas, pero las voy cambiando bien ¿Algo a alguien a quien agradecer, no? A vos misma A mí misma Por confiar siempre en mí Por comprarme ropa de malísima calidad, pero mucha Bien Elisa Sánchez Y te quiero contar algo, Elisa ¿Qué? Que es algo que nos emociona a todos y a todas Ahora viene una sección Sí Muy deseada Y ¿sabes qué? Sí Tiene una nueva canción de apertura Composición original Composición original de Chacoja Argentino Quiero hacer una pregunta Que la sección la presente el tema Sin duda Bueno, dale, dale Pero primero la pregunta Lo que se viene, ¿es algo que voy a hacer yo? No, que yo sepa No lo sabemos hasta que diga la canción Pero vos querés Yo entendería que no Por lo que dijeron sentí que no No, no, no Te afirmo que no ¿Vos sabés qué es? Yo sé qué es No lo puedo decir ¿Por qué? Porque yo visibilicé que solamente las secciones de Cristian Tenían cortina propia, intro, todo Es verdad eso ¿Te acordás? Sí, sí Vos empatizaste Fue una lucha que Sí De la mano Sí Vimos ahí Sí, me acuerdo que me atacaron Me acuerdo Sí Vos atacaste Con tu música original Vos atacaste Es como que vale más tu contenido que el nuestro Falso Por una casualidad Entré yo solo Yo te hago una Pero vos no sos el yaico que argentino Tenés una de rufo si querés Ah ¿Podés hacerle una capela? Ahí está Está buena Es sobre mí además No sobre lo que hago Es lisa Pero la puedes usar para más cosas Eso es lo mejor Mete unas explosiones que nunca usé Está bárbaro Bueno, Elisa, pará Hablemos después por DM, dale Le hacés el pedido oficial al Checoski argentino Para que cuando haya sección tuya Haya una canción Sí, yo tengo varias secciones mías Por eso Pero ya está ¿Vos la escribiste por privado? ¿Vos la escribiste por privado? Tomás Tomás Gente, entré yo solo No es tan difícil O sea, a veces pasa Pasa en la política En las mejores familias Vamos a degustar esta canción ¿Por qué hacemos de un momento alegre Uno no tan alegre? Vamos a degustar esta pieza musical Esto es para que todos sean felices Porque es el rol del cupo, boludo Las minas Tenemos que decir eso No, miren que ahora No me quiero meter con eso Con el rol Escuchá, Elisa A ver Este tema es para vos ¡Suscríbete! 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 Hay que hacer un videoclip con fantasía. Es bueno, ¿eh? Es un temazo. ¡Uf! ¡Uf! ¿Cómo te deja el arranque, eh? La gente está chivando en la casa. ¿Quedás sacudido? Es un temazo, ¿eh? El chaycoge argentino. Es un temazo. Acá tengo el tutu abierto con poleriscopio del amigo diciendo Rage Against the Baba. Gente, tenemos Storyboard de vuelta y dado que es Caricia Centenario vamos a retomar un hit de los Storyboard pero darle un capítulo personal a un personaje central de la historia argentina y seguir construyendo nuestro panteón de héroes. ¡Uuuh! ¿Sí? Vamos a retomar el Storyboard Unitarios y Federales. Ese es el marco. Es decir, hay una parte que se repite, pero bueno, fue el 2019. Hay gente que se renueva, básicamente. Pero eso es un mero detalle porque vamos a ir a fondo con la historia de Gregorio Araos de La Madrid, el Inmortal. ¿Sí? ¡Apa! Estamos de Inmortal, ¿sí? Vamos a situarnos. Si hay gente que no conoce a La Madrid para nada, que pasa muy seguido, no es de los más así como ubicables a ojo. Estamos hablando de un soldado que básicamente combatió una suerte como de medio siglo. O sea, tiene 50 años al servicio de las guerras civiles en la República Argentina. 50 años de trayectoria. 50 años de trayectoria, ¿sí? Gregorio Araos de La Madrid. De hecho, no sé, por ejemplo, Sarmiento en El Facundo se refiere a él como el más valiente de los valientes. ¿Sí? O sea, vamos a empezar a adentrarnos en la historia de él. Es descendiente de los Araos, tucumano, firmantes de la Independencia. Sí, una familia ilustre tucumana como Mansur, como Roca. O sea, a mí lo que me apasiona enormemente del siglo XIX de la historia argentina es que de verdad, yo lo he dicho ya cientos de veces, pero no tiene nada que envidiarla a las mejores producciones mundiales de contenidos, Game of Thrones, lo que sea. O sea, es particularmente un momento de la historia argentina donde estaba muy dividido en casas, castas, ¿entendés? Y era una guerra fracticida interna que, de verdad, o sea, si la lees linealmente, es lo más apasionante que hay. O sea, es mucho mejor que Game of Thrones, digamos, mucho mejor. Y básicamente porque tiene ese componente, ¿no? Hay algo muy loco, hay algo muy loco que en todo este siglo XIX eran las casas ilustres de la Argentina que se enfrentaban, pero eran todos parte de la misma élite gobernante. O sea, en algún punto... Como la parándula. Sí, en realidad sí, sí. Y además, fíjate que, por ejemplo, la Madrid, de quien vamos a hablar hoy, que terminó siendo uno de los exponentes del unitarismo argentino, un combatiente a muerte del federalismo, a muerte de Dorrego, de Rosas. Dorrego y Rosas, para que te des una idea, fueron padrinos de bautismo de sus hijos. No. Encarnación Escurra fue madrina de uno de los hijos de la Madrid. ¿Sí? Entonces, ahí es donde me vuelve loco. Que es toda gente que, aparte, se formó militar e ideológicamente junta. Ustedes recuerden que lo que era la primera gesta libertadora, ¿no? De Buenos Aires, el ejército del norte, el Alto Perú, todo esto. Es una cosa absolutamente porteña y unitaria. En su génesis, en su principio. Entonces, toda esta gente que después terminó matándose entre ellos en una guerra fracticida de hermano contra hermano en armas, es gente que se formó en el mismo ejército. O sea, la Madrid y Dorrego se formaron juntos al mando de Belgrano. Claro. Todos eran soldados de esa misma gesta independentista que después se divide a la hora de ver cómo mierda nos organizamos ahora una vez que nos sacamos a los realistas de encima, los españoles. Pero esto en general, ¿viste? Cuando vos agarrás unitarios y federales parece que fueran dos cosas que siempre estuvieron separadas. Eran la misma gran familia de elite y oligarquía. Oligarquía en algunos casos no, pero la misma elite política argentina, básicamente. Tenemos, vamos a arrancar por la fase 1 de la historia de Gregorio Araos de la Madrid. Que es básicamente esta que acabo de decir, ¿no? Él entra al ejército del norte, es uno de los soldados favoritos de Belgrano. Ya destaca, por estar loco, o sea, la Madrid lo que tiene es lo que dice Sarmiento. Es un tipo que, en un tiempo de héroes y valientes, fue el más héroe y valiente de todos, ¿entendés? O sea, era el que, el resto estaba re loco, bueno, la Madrid estaba 10 veces más loco, ¿viste? Eso era, era su coraje en la guerra lo más destacado, era un tipo que solo te ganaba una batalla. Esto también me vuelve muy loco el siglo XIX, que era un tiempo pre-armas automatizadas. Te mataban un soldado bueno en serio y era jodida la baja, ¿entendés? O sea, uno vuelan y se cargaba 20. Es muy loco esa etapa heroica, vale mucho el que se la aguanta. Claro, ahora vale más la máquina. Ahora vale más la máquina, la técnica, la ciencia te pasa por encima. En esa época, el grandote del ejército, si lo mataban, era un bajón. Era tipo, no, mataron a Carlos, boludo. Y cortaron las piernas a Maradona. Claro, nos dejaron sin la Madrid, no, no me la conté. Pasa mucho eso, Belgrano le empieza a tomar mucho cariño, porque el chavo, misión que le daban, misión que hacía 3 de más, ¿viste? Como por ejemplo cuando quiso ir hasta Chukisaca, básicamente, contra los realistas. Y lo hacen pija también, porque esto es importante. Espiritualmente la Madrid es un tipo que arriesga mucho, gana mucho y también pierde mucho. O sea, gana y pierde a lo grande. Es todo máximo posicionamiento, ¿viste? Es tipo acá a fondo, acá a fondo. Y eso a veces sale mal, cuando quiere ir hasta Chukisaca, que se manda solo, vuelve por la selva todo chubi, ¿entendés? O sea, el chavón básicamente sobrevivía. Seguimos entonces, esto es primera, ¿viste? La Madrid Formación, capítulo 1, Ejército del Norte. Crazy Gregory. La fase 2, que podríamos titular Anarquía, Exilio y Confusión. Arranca, así se titula en la historia. Esto funciona así. Me puso subtexto acá, aparte. En la historia oficial, ¿sí? Arranca la guerra fracticida. Ustedes saben... ¿Fracticida, eh? Sí. ¿O fraticida? No, es fracticida. Porque fractura. Porque fractura. Fractura. ¿Va a ser un Insta en Google? Sí, sí, sí. A ser turista en Google, fracticida. No confíen en cosas que quieren desviarlos. Es verdad. Dale, sí. Ustedes saben que el Ejército del Norte se le reasigna su misión, ¿sí? Lo ponen a pelear en las disputas internas. O sea, vos tenías el Ejército del Norte peleando con los realistas ¿Quieres agregar algo? Sí. Es máxima fraticida. Máxima fraticida. Acá lo acaba de chequear, Cris, ¿eh? Por las dudas, si había dudas. Entonces, ya saben. Máxima ciencia y máxima fraticida. Máxima fraticidad. Sí. No se dejen engañar, boludo. Mirá que los soldados... Los soldados de Felipe Piña están por todas partes, ¿sí? Sí, esto es muy bueno con el misil. ¿Sí? ¿Sí? El misil. Bien, Elisa, bien. Están por todas partes. No se dejen engañar. Sigo. Y ahora volvió Jeje. El Ejército... Mal. El Ejército del Norte, que tenía asignado la misión contra los realistas, de repente le llegan otras órdenes. De repente es, che, mirá, lo más importante ahora no son los realistas, ¿sí? Es este caudillo que se levantó en armas en el litoral, por ejemplo. Estás arrapado. Y le dicen, mmm, sí, esto suena un poco raro, ¿viste? Depende cómo le cae la ficha. Algunos le gustan, algunos no. Acá arranca el caos, ¿no? Por ejemplo, cuando deponen a uno, Belgrano se niega a fusilarlo, ¿sí? Una historia también famosa. La madre dice, ¡Mátalo ahora! ¿Entendés? Está... ¡Es ahora! Máximo... Profundizar, decía. Sí, sí, sí. Y aparte de esto, en todo este momento, en todo este momento donde el Ejército del Norte había sectores que decían, che, yo no estoy para pelear hermano contra hermano, toda esta mierda, ¿sí? No estoy para esta guerra franticida, decían, por ejemplo, pronunciando con énfasis y la C. La posición de la Madrid era, hagámoslo pija. O sea, el gobierno dice que hay que hacer pija a estos traidores de mierda. Vos decís, pará, la Madrid hace dos segundos estaba, ¿entendés? Están peleando juntos. Claro, hermano, pará un poco, ¿entendés? Tipo, pará las bolas. Vos sos mi enemigo. Sí, cerrá la gorra, le decían. Le decía, callate la gorra, Dorrego, te voy a hacer pija, ¿entendés? Así, ese es protocolo... ¿Eso es textual de la historia? Textual de la Madrid, callate la gorra. Esta piña no dice nada, ¿eh? Por eso, por eso. Por ejemplo, motín de arequito, ¿sí? Motín de arequito. La sole con todo. El momento donde agarran y dicen, no, no estamos para esta, qué sé yo. La posición de la Madrid era matar a los sublevados, a todos los amotinados. Y de hecho, no lo puede hacer... Cortá por los sanos. No lo puedo hacer porque sus soldados dicen, guacho, pará. No, no, ¿entendés? Entonces... Es mi vecino. O sea, le dicen, boludo, pará un poco, ¿entendés? O sea, tampoco la pavada. O sea, son literalmente los nuestros, ¿entendés? Como los que estaban hace dos minutos con nosotros. La Madrid dice, evidentemente, son todos pechos fríos acá, ¿entendés? O sea, nadie quiere salvar a la Argentina. Con estos pechos fríos no puedo hacer nada. Y la Madrid vuelve a Buenos Aires, decidido aparte a bancar al gobierno establecido. Pero acá también hay algo muy gracioso. ¿En ese momento cuál era? Es que estábamos en un momento de plena proto-anarquía. Entonces no sabe bien a quién bancar. Él era oficialista del oficialismo. Él era oficialismo de lo que se represente como interés portuario. ¿Entendés? Era un tucumano, pero era... Yo soy... Yo me ordeno acá. Me ordeno en Buenos Aires. Esa era su posición. Entonces yo vuelvo a Buenos Aires a decir, che, están en cualquiera, ¿eh? Está resordenado. El ejército de los de la cualquiera. Y ser todos en Buenos Aires matándose. Y a veces le dice, no, no sé. Nah. O sea, era... Qué buen vasallo tendría, sería si tuviera un buen señor, ¿no? Esa cosa de buscando, buscando esa representación y no la encuentra. El tipo ahí tiene, si se quiere, como su primer proto-exilio. Se va al campo a trabajar. En Chabón dice, bueno, listo, ¿no? No están dadas las condiciones para... Para mí. Para mí. Soy un adelantado. Que soy un máximo guerrero. ¿Entendés que yo quiero hacer los pijas todos? Me van a venir a buscar. Porque hay que hacer los pijas estos hijos de puta. Me voy a trabajar al campo. ¿Viste? Primer retiro enigmático de la Madrid, soldado de la independencia. Ahí, ¿qué pasa? Tenía familia, ¿eh? Sí, tenía hijos. Tenía todo. De hecho, a un hijo lo pierde en las guerras posteriores. Creo que cuando toma... Él estaba tomando Mendoza y estaba combatiendo con... Bueno, con el otro unitario que lo bancaba, básicamente. Pero un hijo lo pierde en las guerras civiles argentinas. O sea, muere antes que él, de hecho. No. Pasa el tiempo, se exilia en la Madrid con barba, enigmático, echando leñas en el monte. Esto también es así. Por si lo querés chequear, digo, en Google. Mirando Netflix. No voy a chequear eso. Chequealo. ¿Quién lo manda a llamar? Rivadavia. O sea, se establece la posición. Rivadavia dice... El del sillón. Rivadavia pide el CV de la Madrid. Dice, ¿cómo era este pibe? Este me parece interesante. Este andaba buscando un líder, ¿no? El del sillón de LinkedIn, mirá. Exacto. Me interesa este pibe, me interesa la Madrid, ¿sí? Y lo manda, justamente, a Tucumán, que era la tierra natal de la Madrid, a reclutar gente para la guerra con Brasil de esa época, ¿no? ¿Cuál es el problema? La Madrid es físicamente incapaz de no tomar partido. ¿Qué estaba pasando en Tucumán? Habían recién depuesto a un tío de él, lo habían pasado a de huello, y estaba gobernando un federal, básicamente, o un enemigo, al menos, de lo que era su familia histórica, los araos. Entonces, la misión de la Madrid era reclutar gente para ir a Brasil. Los mató todos. El chabón llega a Tucumán y dice, creo que es ahora. ¿Entendés? Que está plagado en esos momentos la vida de la Madrid, depone al asesino de su tío, conquista a Tucumán. ¡Qué verdero! Se hace votar. Por eso todo el tiempo es... Un regedio, me lo imagino. Mandar a la Madrid... Un regediento, madre. Era un problema, era mandar a un chabón regediento, digamos. Estaba re en una la Madrid, estaba re pasado. Estaba re pasado a Rosca. Entonces, cae a Tucumán y dice, listo, perfecto, ¿entendés? Soy yo, se hace gobernador. Y no, 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 no por nada. Reclama Tucumán para los unitarios. Entonces, Tucumán de repente se hace un enclave unitaria en el interior del país. Esto a quién le molesta? A Facundo Quiroga. Que agarre y dice, pará, esto ya empieza a ser un problema, ¿entendés? ¿Qué onda? Si Buenos Aires empieza a meter distritos... ...de filiales. ...que por algún motivo le responden a ellos, ¿viste? Franquicias. Franquicias de Buenos Aires, totalmente. Bueno, esto es lo que ya está detallado en profundidad en el storyboard de Unitarios vs. Federales. Ya. Podemos repasarlo por encima porque la verdad que es apasionante, pero se viene... Y un poquito. Y se viene la fase 3, que es el clásico, el clásico de los clásicos, la Madrid-Quiroga. Ustedes saben que Quiroga debe ser el tipo más militarmente experimentado de la época, solo superado por el Manco Paz y sus movimientos de contradanza, ¿no? Como lo chicaneaba Facundo Quiroga, que le decía cagón a Paz porque le ganaba con tácticas. Eso era como de puto, ponele, ¿entendés? Y él era Quiroga y se la re aguantaba y iba al frente y el Manco Paz le decía, suems, suems. Por acá, por allá, por acá, por allá. Los cañoniulfos, lo bailaba con los cañoniulfos y lo cagaba ganando, ¿viste? Manco Paz muy hábil militarmente. Bueno, uno de los coroneles, generales, lo que carajo sea, uno de los alfiles del Manco Paz era la Madrid, bloque unitario. Hay un clásico terrible que se da la Madrid-Quiroga porque básicamente la Madrid pierde fuerte con Quiroga, o sea, pierde fuerte. Pierde tan fuerte que se da la primera muerte de la Madrid. Esto lo hemos contado, voy a repasarlo porque cada vez que uno lo dice, te sorprendés. En la LID, uno de los combates, la Madrid se batió solo contra 15 soldados. ¿Sí? La Madrid queda en un mano a mano versus 15. ¿Sí? Mano a manos. Mano a manos. La Madrid dice, me parece que voy a perder. No, dice, es ahora, voy a ganarle a 15 tipos. ¿Sí? Eso no pasa. Los soldados no lo reconocen, creen que es simplemente un lumpen, tipo, ¿qué le pasa a este genio? Loco mal, loco mal. Soy invencible, loco, ¿entendés? ¿Qué le hacen? Al no reconocerlo, le quebraron la nariz, le quebraron tres costillas, le cortaron una oreja. O sea, si le llegas a cortar una oreja a alguien, ya estás en la fase diversión de cagar a piñas a alguien, ¿entendés? No es tipo, estoy tratando de vencerlo, es una masacre, ¿sí? Le perforan el estómago, o sea, como, a ver qué más le podemos hacer, ¿entendés? Como ya el chabón no está haciendo nada. Y le dan, antes de irse, un tiro de gracia en la cabeza. Le disparan en la cabeza. Un acto de amor, casi. ¿Sí? Dicen, che, acordate de rematarlo, no sea cosa de que, a pesar de todo esto, sobreviva. Dale, dale, ahí le disparo. Le disparan en la cabeza. Le meten una vida de bala en la cabeza. Cuando vuelven al campamento, se rescatan que era la Madrid. No sé, les llegó una... un fax. Sí, en esa época había fax. Llegó el aguerrotipo. Claro, boludo, era la Madrid. Llegó recién impreso y dijeron, guacho, acabamos de cagar a piñas mal a la Madrid. Entonces dicen, vamos a buscarlo para tener el cadáver de trofeo, obviamente. No lo hubieran dejado ahí nomás. Cuando llegan, no está. No, me la conté. La Madrid, modo Chewber's Zombie, se arrastra hasta una zanja, todo demon. Revenant. Todo, claro, sí, sí, full revenant, digamos, ¿entendés? O sea, todo inmortal, elude una patrulla que estaba por ahí, lo confunden con un muerto, porque básicamente se veía muerto, ¿entendés? Tipo, lo miraron. Bueno, que sí, tipo, claramente. Me meten un oso. Claro, claramente no está bien. Y básicamente se recupera y se rearma. No puede ser. Bueno, eso lo que da la Madrid es la fama de ser inmortal. Empieza a rumorearse de que era, no, qué valiente. No, no, literalmente no muere, ¿entendés? O sea, le disparacen la cabeza y no se muere ese chabón. O sea, súper lineal. Es una locura. ¿Qué pasa entonces? La Madrid, lleno de bronca, cuando después conquista territorio en La Rioja, hace una cosa muy horrible, muy ruin, que es que hace pija el territorio de Quiroga. Lo hace mierda mal. A la vieja de Quiroga la encadena y la arrastra por el pueblo con un carruaje para que la vea todo el mundo obligándola a confesar los supuestos tesoros de Quiroga, ¿viste? No. O sea, se pone muy ruin la Madrid, muy resentido, muy tipo full modo antibarbarie, en esa lógica unitaria, y hace desastres, ¿sí? Básicamente, ¿qué pasa? Después la historia se da vuelta, reconquista terreno Quiroga, la Madrid tiene que correr, tiene que replegarse, y pasa a uno de los eventos más tremendos, para mí, epistolares de la historia argentina, que es que la Madrid, queda la familia de la Madrid pasando por el territorio de Quiroga y él recluye en otro lado. Y él le pide a Quiroga un salvoconducto para su familia, a pesar de que el tipo había arrastrado a la vieja por La Rioja, ¿entendés? Y acá, lo leo, si quieren, rápidamente, porque es de los hitos más salientes para mí que hay, de lo que hace esto una serie digna de la mayor megaproducción de la historia, que es el intercambio entre Quiroga y la Madrid después de todo esto a cuestas. Le escribe Quiroga, me viene usted ahora recomendando a su familia como si yo necesitase de sus recomendaciones para haberla considerado como lo he hecho. Entonces él dice, ya tuve en cuenta tu familia, que es lo que se hace, que es lo que corresponde. Agregando en su dicha carta consideraciones que dice, prestó a la mía en San Juan, así como a mi señora madre en Los Llanos, pero sin acordarse de la pesada cadena que hizo arrastrar a mi anciana madre en La Rioja. Mas yo me desentiendo de eso y no he trepidado un momento en acceder a su solicitud. Y esto no por la protesta que usted hace, sino porque no me parece justo afligir al inocente. Sacara del angle. La altura de Quiroga. O sea, mirá la barbarie, mirá el tigre de Los Llanos. El tipo está diciendo, no hace falta que me lo pidas vos, rata inmunda, que le hiciste esto a mi vieja, para que yo ya le haya dado salvoconducto a tu familia, hijo de remil puta. No soy como vos. No soy como vos. No soy como vos. Agarra y le dice, sigue, Yo pensaba no tomar parte en la guerra después que fui batido, pero me ha podido decidir en abrazarla con más ardor la injusticia hecha a mi familia. Uy, lo picó. Le está diciendo, vos me metiste acá de vuelta, ¿eh? Yo estaba out y me llamaste. Es Cristina con Comodoro Pi, ¿entendés? Sí. El tipo, yo ya estoy, no pasa nada. Me llamaste, me viniste a buscar. Y se despide de esta forma que es... Mirá lo que es... Serían traperos peleándose. No, no, es que mirá lo que es el final de la carta de Quiroga a la Madrid. El tipo que arrastró a su vieja por la Rioja. Adiós, general, hasta que nos podamos juntar para que uno de los dos desaparezca. Uf. Pues que esa es la resolución inalterable de su enemigo. Firmado Juan Facundo Quiroga. Uf. I belong you. O sea, el tipo le dice, nos vamos a encontrar y te voy a matar. No, pero también le está diciendo, mi vida se va en destruirme. En destruirme, o sea... Y tu vida se va en destruirme. Exacto, somos enemigos. Y vos y yo estamos hechos el uno para el otro. Destinados para destruirnos. Para hacernos pija. Exacto. Ay, Dios mío. Máxima honorabilidad. ¿Qué le responde la Madrid? Y leo un extracto nomás, que también es súper emocionante. La Madrid le responde, usted, general, podrá ser mi enemigo cuanto quiera, pero el paso que ha dado de mandarme a mi familia, lo cual espero con ansia, no podré olvidarlo jamás. Ay, es como cuando Boca le cantaba a River, cómo te voy a extrañar cuando se fue a la B. O sea, o sea, estamos en un momento full pandillas de Nueva York. Mal, mal, mal. Es el Butcher Fallon contra Liam Neeson. Se parece al amor, yo pienso que se parece al amor. Claro, o sea, los dos, o sea, Quiroga se los arrastra por el piso desde una altura así y la Madrid no tiene otra que agarrar y decir, la verdad, me pasé en ratón, fui un ratmaster, fui un ratmaster, ¿sí? Y fui vencido por este máximo honor. Yo, sos todo mi enemigo, sos mi enemigo todo lo que vos quieras, pero yo esto no me lo olvido nunca más en la vida. Le dice eso, o sea, en el pico del odio. Imagínate al otro leyendo eso también. En el pico del odio. Bueno, ¿qué tenemos después de esto? Pasamos a la fase 4 de la Madrid, ¿sí? En una movida full confusión, no puedo describirlo de otra forma más que un gigantesco sentirla, Rosas, Rosas, manda a llamar a la Madrid y pide que vaya en su nombre a Tucumán a recuperar unas armas y poner orden y qué sé yo qué carajo. ¿Por qué? Rarísimo, no se entiende. No se entiende si era una de esas grandes movidas rosistas, si la alianza portuaria le servía a Rosas estratégicamente para quizás debilitar el clásico que también en algún punto tenía los Rosas, Rosas, Quiroga. No se entiende, no se entiende, pero Rosas lo pide a la Madrid. La Madrid dice, bueno, va haciéndose el pelotudo hasta Tucumán, que hace al instante que llega a Tucumán, caga a Rosas. ¿Sí? ¿Cómo lo caga? Se le da vuelta y se pone a combatir con los unitarios contra los federales. No. Porque la Madrid dice, yo soy unitario. Si algo es la Madrid, es consecuente, ¿eh? O sea, toda la vida, full, 100% unitario. 100% Buenos Aires. Entonces, lo manda Rosas en nombre del federalismo y dice, chupa a las Rosas, básicamente. ¿Sí? Acá ya entramos en la etapa del ocaso unitario y el apogeo rosista. De hecho, la Madrid quiere encontrarse con el resto de líderes unitarios, se desencuentran, no llegan, empiezan a perder en todas partes. El tipo hace una campaña exitosa en Mendoza, que es lo que les comentaba antes. O sea, llega la Madrid a conquistar Mendoza. Fíjate lo enloquecedora que es esta etapa, ¿viste? De verdad es un gigantesco teg. O sea, de repente... Fíjate unos movimientos de un lado a otro. Y no es que hay algo de idoneidad que haga que la Madrid se quede con Mendoza más que la conveniencia táctico-militar, ¿entendés? O sea, de repente pintó y a vos te llegaba el fax y era tipo, no me diga que la Madrid tiene Mendoza. Conquistó Mendoza. Es un tego, boludo. O sea, es tipo, van moviéndose las fichitas y tenés nuevas conquistas de territorio y van plantando banderín y se van ordenando el mapa. Es impresionante, básicamente. Finalmente, igual, es derrotado en esta avanzada y gracias a una triangulación con Sarmiento se exilia en Chile, la Madrid. Acá se hunde... ¿Dónde? Ya, pues en Chile, vos. Gracias. Acá se hunde en fracaso y pobreza total. O sea, acá en la Madrid toca a fondo fuerte, segunda retirada, segundo ostracismo de la Madrid. ¿Sí? Después de morir. O sea, le pasa a todo. Son vidas que no entran en ninguna serie, básicamente. Y tengo una solicitada de la Madrid en el diario chileno El Mercurio. pidiendo ayuda, básicamente. ¿En qué año esto? Fíjate, no tengo la menor idea. Ay, perdón, perdón. No tengo la menor idea. No, no, igual no sé, pero es... A ver, pos, auge, rocismo, declive, ocaso, unitario, básicamente. Rosa, flechita para arriba. ¿Sí? 45. Vamos a ponerle. Ah, claro, 45. Sarmiento, exiliado. Estaban todos en Chile o en Uruguay. Digo, esa etapa, esa etapa. Textual de la Madrid en un diario chileno. Cuento 42 años de edad. Tengo 32 de servicios a la independencia americana y a la libertad argentina. Asistí a 164 combates y batallas. Llevo en mi cuerpo 19 cicatrices de heridas que recibí peleando. He hecho soldados a mis hijos conforme han podido cargar una espada y uno de ellos ya es mártir por su patria. Estoy en tierra extranjera, cargado de familia, sin dinero y sin amparo. He aquí mis títulos para pedir a mis compatriotas pan para mi familia. Ay, mi amor. Lo loco, lo terrible de esta etapa, como toda guerra civil, como toda guerra civil, es lo cruento del hermano contra hermano. Es un tipo que peleó contra los españoles por la Argentina, ¿se entiende? De hecho, es un tipo que ganó mucho por la Argentina contra los españoles. El tema es que después terminan todos enfrentados. Pero es cierto lo que él dice. Yo tengo 32 años de servicios a la independencia americana. 32 años de servicios a la libertad de Argentina. Me estoy cagando de hambre. O sea, ahí es donde se te rompen los esquemas. El peronismo le hubiera dado una pensión de por vida. Ahí se te rompen los esquemas, ¿viste? Vamos a la fase final de la vida de la Madrid, porque no acaba acá, no acaba en Chile. Yo pensé que esto cerraba, ¿no? No, no, no. Sigue, chavos. No, no, no. El tipo es máxima pelea, máxima confrontación. Sigue. Siempre. Siempre. La Madrid se va a morir peleando. Se va a morir peleando. ¿Qué es lo que hace? Aparte, vos dijiste que tenía 50 años. O sea, le quedan 18 años más de vida. Pasé tirando. ¿A qué es convocado? Es lógico si te lo pones a pensar. Pero claro, es parte de la convocatoria de Urquiza contra Rosas. O sea, la Madrid vuelve, se cobra su revancha contra los federales, revancha por su propia afiliación, básicamente, porque en realidad él lo cruzó a Rosas antes, pero combate con Urquiza contra Rosas. O sea, unitario hasta el final. No solo unitario hasta el final, sino que básicamente después de echar a Rosas de la República Argentina, el tipo, ¿se acuerdan? Esto es otro storyboard que ya lo mencionamos después de lo que es la victoria de Urquiza. Buenos Aires se levanta contra Urquiza. No sé si lo recuerdan, que tipo Urquiza como que dice, bueno, llegué. Y en Buenos Aires ahí se juntan unitarios, ex-rocistas, todos, por el interés porteño. Y agarran y dicen, che, no sé si me cabe tanto este litoral. Después de todo somos porteños, ¿no? O sea, ese tipo porteño, porteño. El tucumano dice porteño. Claro, y bueno, fijate que la Madrid, unitario hasta el final, se levanta contra Urquiza. O sea, desde Buenos Aires, o sea, siempre es 100% unitario. 100% porteño, siendo tucumano, ¿entendés? O sea, acaba de volver al país de la mano de Urquiza, le ganan a Rosas y de repente dicen, este es medio provinciano. La Madrid, parada, boludo. La convicción aprueba de todo. O sea, ¿cómo lograste una persona? Aprueba de todo. Para mí lo más impresionante de su vida es que a los 61 años muere de viejo. O sea, un tipo que básicamente se metió en toda pelea que vio. O sea, pelea que vio, pelea que combatió, pelea que dio hasta el final. El chabón muere a los 61 años. O sea, es impresionante. Y como dato final, les quiero dejar algo que a mí me conviene mucho. Muere en Buenos Aires, ¿no? Creo que sí, pero no está enterrado en Buenos Aires. Ah, esto no me acuerdo. Lo podemos chequear. Esta vez sí lo podemos chequear en Google. A ver, voy a hacer una buleada fracticia. Esta vez sí lo podemos chequear en Google, pero solo porque está autorizado, porque no me acuerdo bien. Creo que no está enterrado en Buenos Aires, lo cual, por toda su historia, debería ser algo que le habría agradado, básicamente. No estar ahí en la recoleta. Es algo que podría merecer tranquilamente. Como dato final, la Madrid tenía una enorme... Murió en Buenos Aires. Murió en Buenos Aires, pero ¿dónde está enterrado? Me parece que está enterrado. No sé si no está en Tucumán enterrado. Mirá vos. Creo que está en Tucumán enterrado. Sí. Está en Tucumán, ¿no? La Catedral de San Miguel de Tucumán, donde descansan actualmente sus restos. Descansan. Ahí está. Sí, en 1895 fueron trasladados. Ahí está. Creo que está... Eso, exactamente. Bueno, como dato final, la Madrid tenía, aparte de todo esto, una enorme vocación artística. Al chabón le decían el general Vidalita, justamente por ese género musical. Género musical, sí. Y el chabón componía. Entre campañas, componía, o sea, cantaba, deleitaba a sus soldados con su arte. O sea, era un cantante. El chabón lo apasionaba el arte. Un hombre del renacimiento. El chaicoque unitario. El chaicoque unitario. Hay anécdotas donde lo interrumpen antes de un combate. Yo decían, no, es que estoy componiendo. De hecho, estaba cantando. Le gustaba eso. Si me caigo, me levanto. De hecho, era una de las cosas que más apasionaba a Belgrano. A Belgrano le encantaba escucharlo cantar a la Madrid. Y la Madrid fue una de las últimas personas en visitar, en su lecho de muerte, a Belgrano. O sea, a un Belgrano completamente olvidado, vilipendiado por la historia argentina, negado. La Madrid, que siempre se ordenó con Belgrano. O sea, la Madrid era belgranista. Como también podía ser belgranista Dorrego, eventualmente, ¿entendés? Por más que se maten entre ellos. Pero la Madrid se ordenaba ahí. Y el tipo lo va a visitar a su lecho de muerte a cantarle, básicamente. Ay, no. Siempre, siempre fue su líder y referente, el general Vidalita, Gregorio Araos de la Madrid. Este fue su storyboard particular, completando el Panteón de Héroes de Historia Nacional Argentina. Ha salido un nuevo holograma en este storyboard.